El Sol del Membrillo de Linaza, Soro y Sánchez González Arquitectura ha sido la propuesta ganadora para reformar la Puerta del Sol. En un concurso propuesto por el Colegio de Arquitectos de Madrid, el Sol del Membrillo ha conseguido ganar entre las 146 propuestas llegadas de todo el mundo. El proyecto ganador propone cambios como pequeños espacios estanciales en el acceso a la plaza desde las calles Preciados y Carmen, junto a maceteros para aportar algo de sombra. Además implica mover la estatua ecuestre de Carlos III, ubicándola frente a la sede del Gobierno regional. Porque resuelve todas las cuestiones que plantea una ubicación tan compleja como Sol, al mismo tiempo no renuncia a ninguna de las conquistas que este lugar ya tiene adquiridas a lo largo de la historia y en cuanto a su significado social y urbano, y reordena todas las piezas que ahora mismo hemos entendido, yo creo que hay una cierta unanimidad, están muy deslocadas, muy desordenadas, con escalas y contenidos muy diferentes. La propuesta prevé dejar en la plaza tanto el oso y el madroño como la estatua de la María Blanca en ambos extremos de la Puerta del Sol, mientras que las fuentes originales desaparecen para unificarse en una sola, en una posición más central y con otro diseño. Un proyecto que la alcaldesa considera viable. Creo que sí, que puede ser viable, a lo mejor no es viable hoy, pero es un proyecto viable en el futuro porque respeta los usos de la plaza, respeta la concepción de lo que es una plaza, puede ser compatible con el pequeño tráfico que hay ahora mismo. El ganador El Sol del Membrillo se ha hecho con un premio de 24.000 euros, mientras la alcaldesa ha descartado comenzar las obras en 2014.